¿Sabés por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Estamos muy contentos porque esto se está haciendo en toda la provincia, en diferentes localidades, diferentes regiones, así que todos los jóvenes puedan tener la posibilidad de poder participar de estos foros, que son encuentros organizados por el gobierno de la provincia de Río Negro en diferentes organismos, desde Lotería, la Agencia, CENAV, Educación, todos de una manera u otra participando para que haya un espacio de intercambio, de escucha, de poder sentir qué es lo que está pasando y qué es lo que necesitan nuestros jóvenes rionegrinos. Salud participa en cada encuentro a través de justamente el embrucamiento de equipos de salud que vienen a acompañar y también a escuchar qué tienen para decir adolescentes y jóvenes respecto de sus temas en general y obviamente salud tiene mucho que ver en ese sentido. Esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, en realidad es una experiencia como que recoge experiencias previas que vienen a la provincia desde hace, sí, como bien decís, mucho tiempo porque la provincia tiene mucha trayectoria en lo que es participación adolescente y juvenil y esto se inserta en parte en ese laburo previo, con lo cual es una responsabilidad muy grande de parte de las entidades del Estado que están formando adolescentes para que puedan cuidarse de una forma autónoma y también replicar esos cuidados. Llevamos todos adelante este foro, educación, salud, APASA, todos los organismos están presentes con SENAF para llevar adelante este nuevo foro acá en la localidad de Viedma. Vienen desde las escuelas de Río Negro de acá, CRN de la localidad, de Conesa, de Guardia Mitre y de los alrededores, sí, todos juntos en pos de garantizar espacios de escucha y de participación entre pares para los adolescentes. Convivencia, básicamente, todo lo que tiene que ver con el lazo y sobre todo las herramientas que se requieren para que los adolescentes puedan, de alguna manera, entre pares fortalecerse ante cualquier situación que se les presente. De alguna manera creo que es necesario difundir esto, creo que la SENAF ha instalado en toda la provincia un trabajo colaborativo de participación y apuntando a un posicionamiento crítico y convocando, sobre todo, al mundo adulto a que acompañe y aloje a nuestros pibes y pibas.